Una ofensiva contra las redes del microtráfico en varios municipios de Cundinamarca adelanta a la Policía Nacional. Investigadores encubiertos fueron claves en los golpes contra estas organizaciones que hasta el momento dejan más de 30 personas capturadas. Investigadores de la Policía Cundinamarca se hicieron pasar por compradores de vicio en los municipios de Tabio y Tenjo. Los hombres encubiertos compraron pequeñas dosis para ganar confianza entre los integrantes de la banda y lo lograron. Hicieron varias transacciones que, como se observa, duraban tan solo unos segundos. En pocos días lograron conocer cómo operaban los delincuentes en estos municipios y quiénes eran sus cabecillas. Determinaron que se trataba de una estructura delincuencial dedicada a vender estupefacientes en inmediaciones de los colegios y llamó la atención de las autoridades que en uno de esos sitios ofrecían este lugar para que por 8 mil pesos consumieran allí. El investigador con cámara oculta llegó hasta el lugar. Con la información completa iniciaron los operativos. Se logró la captura de 17 personas, el allanamiento de tres inmuebles, donde semanalmente distribuían cerca de 12 mil dosis y la extinción de dominio de tres viviendas. Ubicaban la droga a nivel municipal y después en unas localidades específicas hacer la distribución en colegios y en algunos puntos, algunas residencias donde además de vender la droga, ubicaban el sitio para que la persona consumiera droga. En Zipaquera, Cundinamarca, una estructura similar también fue desarticulada por la policía. Una operación que nos permitió la captura de 15 personas dedicadas al tráfico de sustancias psicoactivas. En lo corrido del año, más de 600 personas han sido capturadas por el delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes por la policía Cundinamarca. Los operativos continúan.